... Los trabajadores de sport viven con una mezcla de indignación y pesar los graves acontecimientos que el Grupo Z ha sufrido en los últimos meses y que ha llevado a la presentación por parte de la empresa de un expediente de regulación de empleo, que en el caso del rotativo deportivo, segunda cabecera más importante del holding, pone en la picota a 24 de sus trabajadores y desmantela varias de sus secciones vitales. Estas y otras noticias aquí. Comenzamos. Los datos son demoledores y significan retroceder a más de 8 años en los niveles de empleo en el sector periodístico. En una década no se habían registrado tantos periodistas desempleados en el país y lo que es peor, la destrucción de empleo parece que no cesará hasta 2010. Todos los analistas coinciden en que el bienio 2008-2009 se saldará con la pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo, lo que significa cerrar este curso con unos 50.200 periodistas empleados, el 5,6% menos que en 2007. Esto sin contar que ya en el 2007 se perdieron 1.300 puestos de trabajo. Y siguiendo la sonda de las informaciones de destrucción de empleo, los medios del Grupo Z han iniciado una estrategia de desgaste y movilizaciones individuales complementarias a las negociaciones del Comité de Intercentros. En un comunicado del diario Sport, los trabajadores manifiestan su indignación por el ERE que plantea dejar en la calle a 24 compañeros. Ellos también se manifiestan completamente contrarios a todos los planes de ajustes propuestos por la empresa. Explican que la cuenta de explotación de Sport solo se ha resentido en los últimos dos ejercicios, en parte debido a la grave crisis publicitaria, que no hubiera generado pérdidas en ediciones deportivas catalanas y de casa si no se hubiera cambiado de sede la construcción de una nueva redacción y la indemnización millonaria a dos de los antiguos directivos, que es lo que realmente ha puesto en números rojos al grupo. El objetivo, según cuentan los trabajadores, es el de amortizar uno de cada cuatro puestos de trabajo, lo que implicarían 11 despidos más. Esta mañana os adelantábamos cómo el mundo ha estrenado diseño. El diario ahora utiliza el color para diferenciar secciones y más imágenes. En esta nueva modalidad podemos ver cómo los columnistas tendrán foto junto a sus nombres, pero esto no es todo. A partir de hoy podremos ver a Pedro J. Ramírez en su videoblog, a través del cual opinará sobre las noticias más destacadas. Un nuevo diseño con mucho más Pedro J. Se acerca Eurovisión y RTVE ha puesto en marcha el segundo proceso por el que se elige representante de España en el Festival de la Canción. Hasta ahora, 3 millones de personas se han acercado a la página de RTVE para elegir a su favorito. De momento, la lista la encabeza Melody con 109.200 votos, muy seguida de cerca por la triunfita Soraya, con 109.703 votos. Este año, además, elige el jurado también desde la página. No obstante, la repercusión mediática ha sido prácticamente inexistente. Pocos han sabido cuáles son los participantes este año y nadie se ha hecho eco de unas votaciones que se cierran esta misma semana. Parece ser que sin el Chiquichiqui y su Rodolfo Chiquilicuatre, pocas opciones quedan para resucitar un formato que cada año pierda audiencia e interés. Nos vamos. Recuerden que tienen una cita mañana por la mañana en el informativo matinal y en la edición de Mediodía, donde les seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!